Actualidad ganadera, siempre hay tanto para contar. Sí, la verdad que sí. Tu especialidad son los mercados, pero hoy el tema primordial y la preocupación de muchos es el precio y el peso de faena. Que es algo beneficioso, perjudicial, a dónde vamos, peligran las cabezas, las sombras, qué va a pasar. Esto lo dice Jorge Torelli, anótenlo que lo digo yo. Por ejemplo, yo soy partidario de que no exista ningún tipo de restricción ni intervención en los mercados. Y menos en un mercado cristalino como es el de ganados y carnes, que se maneja por las leyes de la oferta y la demanda. Avanzando un poquitito en la idea, digo, si tiene que haber intervenciones, porque el Estado probablemente en algunos momentos tiene que hacer algún tipo de intervención restrictiva, que esa intervención restrictiva sea quirúrgica. Entrar, arreglar el problema y salir. No como ahora que tenemos una resolución de cuánto tiempo de impuesta, 14 años, y el peso de faena subió 6 kilos. O sea, el objetivo inicial es el peso de faena y estoy de acuerdo completamente que tenemos que levantar el peso de faena. Ahora, la idea, yo creo que las intervenciones del mercado que a mí me gustan son las estimulantes. O sea, me gusta la zanahoria, no el látigo. A eso me refiero. Entonces yo digo, deberíamos quitar todo. Voy más allá. No bajarle el peso a las hembras. Deberíamos sacar todos los pesos. Pero generar un plan que favorezca el engorde, que el productor se pueda quedar. Y ese plan no es solamente de grabación impositiva de los animales pesados. Ese plan incluye una ayuda también con las tasas de los bancos, porque el tipo tiene que vivir. Y si no vende las vacas, tiene que sacar un crédito para poder sobrevivir hasta que las tenga terminadas. Bueno, ese tipo de cosas. Yo no soy especialista en planes activos del Estado, pero... Pero cambiaría restricciones por motivación. Exactamente. Es eso lo que yo quiero decir. Y con respecto a lo que es hembras, que muchos dicen, no, ahora se van a liquidar hembras. Las hembras que hoy se van a faenar con menos peso de faena, no tienen nada que ver con las hembras que se quedaban como plantel. Porque las hembras que se recriaban, esas hembritas chiquititas que el creador las vendía mal, se las vendía a un recriador, el recriador las recriaba y las mandaba al feedlot. Cuando entraba al feedlot no iba al plantel, iba al gancho eso después. Entonces, yo lo lamento si alguno se vio afectado en su negocio particular, digamos, pero me parece que es una medida que favorece a lo que hace el creador, fundamentalmente porque el creador es el corazón de la cadena, es donde empieza la cadena. Si el creador se te cae, se te cae el stock, se te cae todo, digamos. Y yo el tema de liquidación, yo lo estudiaría muy bien porque yo no estoy tan seguro de que haya liquidación. Quiero esperar los números de vacunación y no hace cosa que nos encontremos la sorpresa de que está la misma cantidad de vacas o algunas vaquitas más. Si llega a ser así, el plantel se mantuvo y si llegamos a encontrarnos que en vez del 60%, tenemos el 64% de relación vaca-ternero, me muero de la risa porque digo, bajamos, mantuvimos la cantidad de vacas y encima aumentamos el rodeo. ¿Qué quiere decir? Que toda esa faena de hembras que había, eran todas hembras improductivas y que en realidad lo que hacían era comerle el pasto a las que podían ser productivas. Hace un año, trasladándonos marzo del 2018, una gran perspectiva para exportación, pero por el otro lado una meseta en lo que era ganadería y un productor preocupado. Marzo del 2019, ¿cuáles son las perspectivas? Las perspectivas son, bueno, estamos preocupados en general por la situación económica del país, esto no podemos evitar pensar que nos afecta a todos los argentinos y la ganadería incluida, entonces si no resolvemos esta situación, a eso agreguémosle un año electoral, que se dicen cosas, no se dicen cosas, se toman medidas, no se toman medidas, es un año para ir con pies de plomo, para ir con tranquilidad, las tasas están muy altas, el dólar está muy volátil, yo no soy especialista en economía, pero entiendo de que hacer unas grandes inversiones, yo no sé si hay algún productor que se anime a hacer eso. Por lo tanto, cautelosos, pero aportan a la ganadería. No, de hecho, siempre. Porque hay lugares que la ganadería supera la agricultura, en esos lugares no hay otra forma, como hablábamos recién con un productor del norte de Santa Fe, que es veterinario y que tiene un 80% de destete. Él me preguntaba, me dice, ¿sigo apostando a la ganadería? Y sí, porque vos donde estás no podés hacer otra cosa, porque te agarra una inundación a las vacas, las podés llegar a sacar de última, o sacamos una gran cantidad. Ahora, el girasol se te inundó y se te pudrió y te fuiste. Por el otro lado hablamos de esta incertidumbre que decíamos, se vio una fuerte alza en los precios en los últimos meses. El productor, ¿qué espera de aquí en más con ese precio? Pero que tendió, esa fuerte alza de los precios, tendió a nivelar los precios que venían atrasados. Un poquito se pasó, ahora estamos un poquito arriba de la inflación, pero si entramos en una meseta de tranquilidad de precios, segura, cuando venga la oferta, seguramente la inflación nos va a volver a alcanzar y nos va a volver a pasar. No está desfasado el precio. Lo que pasa es que en Argentina se dispara el precio de la carne y está metido a la cabeza de los argentinos de que la carne voltea a gobiernos. Entonces, y es así porque genera mal humor popular y hoy por hoy sigue pegando fuerte, pero ya no es tan así. Por el otro lado, también en 2018 fue mucha la repercusión en cuanto a exportaciones a través del IPCBA, se hizo un gran trabajo, creo yo, y se abrieron muchos mercados, perspectivas en cuanto a ese aspecto para el 2019. Y esperamos este año repetir el mismo plan porque estos planes no hay que abandonarlos, estos planes no hay que dejarlos porque la gente se olvida, no hay que abandonar estos planes de promoción, digamos, porque son planes que van a servirnos para establecer las bases de la futura ganadería argentina. Y esos potenciales clientes, estamos hablando de China, que bueno, es un mercado que no tiene techo, siempre lo hablamos, como otros mercados. ¿Cómo ven esta incertidura económica argentina? ¿Se animan a...? No, 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 se sigue. O sea, el mercado chino sigue cargando. De hecho, el 68% de las exportaciones de enero fueron hacia China. O sea, que sigue a un ritmo razonable y trabajando bien, digamos. Se trabajó fuertemente con la promoción en ese lugar. Sí, en China estamos trabajando muy fuertemente con la promoción. Es allí donde pusimos todos los porotos y de hecho estamos restringiendo algunos gastos, pero el desarrollo de la campaña en China no lo vamos a dejar. Por el otro lado, el mercado interno. Y el mercado interno... ¿Es complejo en este momento? No, bueno, el mercado interno que está complejo, pero reconocemos y en el Instituto siempre lo decimos, es nuestro principal mercado, se lleva el 80% de la producción de carne de Argentina, por lo tanto no lo vamos a abandonar. Vamos a seguir estando en el mercado interno, vamos a seguir estando en información, vamos a seguir con los seminarios y, por supuesto, con las jornadas de campo, que yo creo que a mí son las que más me gustan, porque es un día de campo, digamos, en el cual yo trabajo en la industria, estoy todo en la industria, pero vos podés interactuar con productores de carne y hueso que te plantean problemas que algunas veces tenés que contestarlos y algunas veces no sabés qué decir. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo sin ninguna duda en la próxima jornada de campo. Muy bien, muchas gracias a ustedes.